Estamos llevando al estudio Abbey Road Bueno, acá estamos con la orquesta típica de Ciudad Baigón Obviamente haciendo un tema de los Beatles Los chicos relajando Ya vamos como tipo 6 horas de sesión 6 horas, 8 horas Vamos con 8 horas Sin putear, por favor Soy lo que juega Cuando todo cambia Ya se le dieron Buena Sobre O Lo Por favor Se le dieron